Pusimos en camino la rehabilitación del río El Pueblito. Hoy hicimos una cubeta autorizada por la Comisión Nacional del Agua y logramos ganar terreno y hacer áreas recreativas, áreas peatonales, áreas para el ciclismo, juegos para los niños, espacios culturales para una población del Pueblito en Corregidora. Gracias por ver el video.